Bueno pues, hasta mi hermano Bueno pues, buenos días Se abre la sesión, primer punto de orden del día Decreto y resolución de la alcaldía Que está a nuestra disposición, como siempre Segundo punto de orden del día, mociones y asuntos de urgencia Señor portavoz de Izquierda Unida, ¿sí es algún asunto de urgencia? No es Señor portavoz del Grupo Socialista, ¿algún asunto de urgencia? No, no es Por lo tanto, pasamos al tercer y último punto de orden del día Ahora vamos a preguntar, señor portavoz de Izquierda Unida, ¿sí es? Gracias, señor alcalde Bien, buenos días, los pregunto a todas Y bienvenidos a este escueto pleno Nosotros traemos una pregunta hoy al pleno Relacionada con el servicio de agua Somos conocedores que en las últimas semanas Así nos lo han hecho saber algunos ciudadanos y algunas instituciones Se está procediendo por parte del servicio de agua A cortes de suministro O al menos a intención de cortes de suministro En algunas viviendas y en algunas instituciones A nosotros nos gustaría saber Si para proceder al corte del suministro Evidentemente en todos los casos Hay aviso previo y hay impago de factura Vaya por delante que eso ocurre Sin embargo, nosotros consideramos que privar de un derecho Como el acceso al agua A los ciudadanos en la situación en la que estamos viviendo Es alto complicado O al menos debería de ser, desde nuestro punto de vista Algo difícil ¿Por qué digo esto? Porque desconocemos si la empresa Concesionaria del servicio tiene la obligación De comunicar o no al ayuntamiento Si se va a proceder a un corte de suministro Si no tuviera dicha obligación Nos gustaría que así fuera Para que desde los servicios municipales Se pudiera optar a esa decisión Y no se tomara la decisión Por parte de la empresa Sino que fuera el propio ayuntamiento El que decidiera Si se va a proceder o no Al corte de suministro de agua En determinada vivienda O en determinada institución ¿Por qué decimos esto? Pues porque la situación actual La situación en la que viven muchas familias Resulta en algunas ocasiones complicado Proceder al pago De la factura del servicio de agua Por lo tanto, esa es la pregunta ¿Tiene obligación una empresa De comunicar al ayuntamiento El proceder al corte de suministro de agua? Si la respuesta no fuera afirmativa Nos gustaría que se fuera Por lo tanto, le combinamos a que Arbitre el mecanismo Para que antes de proceder A un corte de servicio de agua Se informe a las autoridades municipales Para que procedan Como pueden entender Nada más y muchas gracias Señor portavoz del Grupo Socialista Gracias, señor presidente Buenos días a todos los presentes Comienza la intervención Como terminé la intervención El pleno pasado, hace una semana Que fue un pleno extraordinario Cuyos asuntos ya considerábamos Que no eran necesarios De tratarse en pleno extraordinario Pidiéndole seriedad y responsabilidad Vuelvo nuevamente A verle seriedad y responsabilidad Con los ciudadanos de Turillo Más que nada porque Yo en mi corta vida política Que son dos años Que me llevo en el gobierno La primera vez que venga un pleno En el que no vamos a tratar Ningún asunto Entonces Creo que Que es una oportunidad perdida Este pleno Pues considero que hay temas Importantes en nuestra ciudad En nuestro ayuntamiento Para poderlos tratar En un tema O sea, en un pleno Como el de hoy Una oportunidad perdida Hablado Acabo de decir Por ejemplo Para hablar sobre el tema Del desempleo en nuestra ciudad La situación que todos conocemos De desempleo En la que se ven abocadas Tantos turquillanos Tantas familias Y que yo creo que De una vez por todas Podríamos hacer un frente común Entre todos los grupos políticos Para De alguna de las medidas Eh En la medida Perdón En que pudiéramos Tratar de dar una solución Que sabemos que es alto difícil Ya lo consideramos Desde el principio Que es alto difícil Pero también se podía tratar Ver Qué capacidad de contratación Tiene este ayuntamiento A día de hoy Saber De la posibilidad Si este ayuntamiento Pudiera Crear Un taller Un taller de empleo Dedicado a los jóvenes En cuanto a restauración Que puede ser también Una posibilidad Y sobre todo Y se lo comenté también En el último pleno Que da transparencia En torno a la mesa de empleo Más que nada Por la situación Que están atrasando Tantas familias Y veo que es necesaria Esa transparencia Yo le hablaba en su día De crear una mesa de empleo En la que estuviera presente Algunos trabajadores también Creo que es importante Que puede ser dificultoso Según los comentarios Que me hizo usted Pero creo que sería necesario Esa transparencia En estos momentos Actuales En cuanto a la bolsa de empleo ¿Por qué no? Una vez al mes En el talón de anuncio Transcribir En qué situación Se encuentra esa bolsa de empleo Para que todas aquellas personas Que tengan Y quieran tener conocimiento A ellos Puedan venir Incluso no puedan Molestarme Que usted esté en otros asuntos Pero que puedan ver En qué situación Se encuentra esa bolsa de empleo Y Cómo O poco más o menos Cuánto tiempo Podrán estar dentro Hablaba Hablaba de oportunidades perdidas Creo que este pleno Es una oportunidad perdida Porque podríamos haber tratado Un tema también muy importante Que es el sector De la construcción En Trujillo El sector y la problemática Que tiene ahora mismo El departamento de obras Que como todos saben Inclusive Habrá llegado a su coído Hay un grupo de empresarios Que querían reunirse Y Tratar de visitarle Y exponerles un poco La situación en la que se encuentra Hablamos de la construcción Muchas veces En todos los efectivos Por el tema De la famosa La construcción Inmobiliaria No sé si ha visto En los datos Que nos transmitían Los diarios de Extremadura Pero es que Una gran parte De las capturaciones Que se han hecho En este último mes Bueno pues depende Único y inclusivo De la construcción La construcción Es un sector importante El sector de la rehabilitación Mueve mucha gente Y creo que es el momento También de apostar por ello A escuchar Por qué no A los técnicos También del departamento De obras Cuáles son las problemáticas Que tienen a la hora De sacar Las célebres licencias De obras Las cuales teníamos Que ponerlo Un plazo Un plazo En cuanto a que Una hora menor Se pueda dar Permiso de obra En 15 días Que yo creo que Es una fecha Razonable O una hora mayor Porque a veces Es una edificación De una vivienda Unifamiliar Es una autopromoción En dos meses Yo creo que existe Una problemática importante Que tenemos que tratar De solucionar Y por eso le digo Que es una oportunidad Perdida Porque es algo Que puede entrar Dentro del pleno Dentro del debate De los grupos políticos Porque con El punto de mira De todos y cada uno Que estamos aquí presentes Podemos intentar La solución a eso La hora de la oportunidad Perdida también En cuanto a un tema Que a usted le preocupa Y nos preocupa a nosotros El tema del turismo En la ciudad El último día En el equipo pleno También nos llamaba La atención Al grupo político De la oposición Para que hiciéramos Un frente común A la hora de tratar El turismo Tenemos que averiguar Por qué A día de hoy Se han reducido El 40% De las prenotaciones En los hoteles turquillanos También tenemos que averiguar Por qué no Porque se han reducido El 60% En los restaurantes En la construcción De la restauración Saber Y eso sí es preocupante También en el momento Que estamos atravesando Del turismo De la ciudad Por qué se han reducido El 80% De las visitas En la oficina de turismo Desde Semana Santa Para acá Eso es Harto difícil Y yo creo que eso Es importantísimo Que podamos averiguar De alguna manera Que a algunos Los que están aquí presentes Parece que no les llamen O no les guste El trato que estamos dando A este tema Le necesitamos escuchar También a los empresarios Del sector Hace muy poquito Hemos visto Como se ha creado Una asociación nueva En la zona centro Yo tuve la oportunidad De hablar Como una portavoz Del Partido Popular Y le comentaba Que sí es cierto Que todo viene bien Que se haga Una asociación De este tipo Que ocupe la zona centro Pero también es verdad Que quizás Podríamos hacer O intentar Desde el propio ayuntamiento Promover una asociación Que coja Toda y cada una De las empresas Yo sé que es difícil Y que es complicado Pero una empresa O sea una asociación hotelera En la que no estén representados Por ejemplo Los grandes hoteles De la ciudad No sé hasta qué punto Si lo que queremos Es solucionar Los problemas particulares Yo creo que estamos equivocados Debemos de ir un poco A lo que es Tratar de solucionar Los temas Generales Del turismo Y a mí sé Bueno pues El que los empresarios De Turbillo De la Secretaría de Turbillo Puedan estar En cualquier momento A organizar Cualquier tipo de evento Y no dejar Que el empresario Desde fuera Lo voy a repetir Con todo mi respeto Hace ellos Los que se lleven Los mismos beneficios Yo creo que eso es importante También Y que nosotros Estamos para Para ayudarles En ese sentido Y ya solamente En el anterior pleno Y que va a encontrar Siempre el apoyo nuestro ¿Por qué no? Y desde el propio Grupo Socialista Queremos proponerle ¿Por qué no se hace Una feria de la caza? Yo creo que es importante Un sector de la caza Que mueve Acerca de 600 socios Solamente en Turbillo Que existen en Turbillo Una serie de empresas Que se dedican Tanto a la caza mayor Como a la caza menor Que existen comercios Especializados En el sector de la caza Que Turbillo Por su término Municipal Tiene una gran mayoría Respecto a Extremadura En lo que es Acotos de caza Inclusive fíjense Yo me atreví a decirle Una fecha propia Para priorizar Este evento Que podía ser En el Puente de Todos los Santos Donde evidentemente Estamos en plena temporada De caza Por otro lado Tenemos una gran Policía de visitantes Tanto todos los que vienen A visitar Todos sabemos A sus familias En esos momentos Como visitantes De fuera Que vienen A ver nuestra ciudad Es decir Yo creo que Todo esto Se extrae Desde las aportaciones Que puedan hacer Dos de cada una De las personas Que aquí están O quizás también Porque no De las empresas De fuera Que hay que mirar Yo creo que falta Un poco de contacto Con las empresas Por eso le digo Que quizás Hemos perdido Una oportunidad Hoy En un pleno De poder tratar Cualquiera de estos temas Que son importantes Para los puñanos El empleo La preocupación Que existe Por el tema Del turismo Pero bueno Nos hemos centrado En hacerle Alguna pregunta Que se la vamos a analizar También Nos gustaría saber Qué previsiones Y contrataciones Tienen para los próximos meses Cuántas personas Van a conectar En el ayuntamiento De los pillos También preguntarle Si se va a modificar La bolsa de empleo Sabemos que hay situaciones Que han cambiado En los últimos dos años De gobierno de ustedes Y hay situaciones De los propios desempleados Que también han cambiado Para bien y para mal Si tienen ustedes Conocimiento En el número de familias Que reciben ayudas Y acceden al servicio Del banco de alimentos También si tienen Pensado Alguna medida extraordinaria Para paliar La situación dramática Que están pasando De estas familias En estos momentos Y por último Saber si se ha preguntado Usted El hecho de tener Un plan urgente De empleo Le pedimos que realicen Por lo menos Nosotros lo consideramos De esta manera En el grupo socialista De que se realicen Todas aquellas modificaciones Presupuestarias Necesarias Para dedicarlas A crear empleo En la ciudad No es de babonía De verdad que no es de babonía Es que la situación Es altamente difícil Y creemos que Tenemos dentro De nuestro presupuesto Las partidas necesarias Para intentar accederlo Lo poco que sea Hacerlo Yo estoy seguro Yo estoy seguro Que los turquillanos Verían con buenos ojos En estos momentos Prescindir De ciertas cosas De ciertas actividades Como en el fin De que ese dinero Pudiera ir a crear empleo Y por último Y por último Al entrar a este pleno Recibía una carta De una empresaria De tropillo Una empresaria dedicada Al sector de turismo En el que Bueno Me hablaba un poco De la preocupación Que le había puesto Anteriormente La carta está aquí Si quiere Después se la paso Para que usted pueda leerla No hay nada importante Solamente era transmitirme La preocupación Que tenían A la hora De ciertas medidas Que se están tomando Referentes al turismo Y bueno Transmitirles nuevamente Esa preocupación De estos empresarios Que verdaderamente Son los que están Y han estado apoyando Al turismo Durante los últimos 20 años Y son los que Pagan su impuesto Religiosamente Y en estos momentos Están pasando Una situación difícil Nada más Y muchas gracias Y perdón Si me he casado Bueno pues Empiezo por Poner por la voz De Izquierda Unida Sí Es una pregunta Muy concreta Acerca de una cuestión Es cierto Que en el pliego De condiciones Como ese contrato Que tenemos Con la empresa De basura Perdón De concesionarios En el servicio de agua En algún momento Se hace referencia A la notificación Por parte de la empresa Del puerto de suministro Pero nunca Durante situaciones De impago reiterado Que es el caso Del que estamos hablando En fin No hay obligación Por parte de la empresa De notificación De corte de suministro Por pago reiterado Eso es lo que legalmente Dice el contrato Pero es cierto Que no porque la empresa No lo notifique Sino porque Bueno Hay una relación Diaria y continua Con la empresa Si hay un conocimiento Por parte de esta administración De este equipo de gobierno De las situaciones De impago reiterado De determinadas personas Con la familia Que se produce En la ciudad Yo No me atrevería A serle Muy rotundo Porque quizás decirle Que no ha habido Ninguna familia A la que se le haya Cortado suministro de agua Sería mentirle Porque puede haber alguna De las que yo no tengo Con el conocimiento Que haya sucedido Pero si le digo Y le puedo demostrar Que como es un servicio Que además el ayuntamiento Paga a la empresa Por la prestación del servicio Como se han dado Situaciones de esas características El ayuntamiento ha pedido Que se sume a nuestra cuenta Y que nadie se quede sin agua Porque ese al final Es el interés Porque es un dinero De ida y vuelta Por decirlo de alguna manera O sea decir Que yo En las últimas semanas Comparto una reflexión Con mucha gente Nosotros somos un municipio Medio Dentro de lo que es Extremadura Pequeño dentro de lo que es España Pero que yo creo Que nos encontramos Con mayores dificultades Es decir No somos ni los pequeños De la casa Ni los grandes de la casa Es decir No tenemos ni las ventajas De ser el pequeño Ni las ventajas De ser el grande Y tenemos todos los problemas Que tiene el grande Y todos los inconvenientes Que tiene el pequeño Es decir Posiblemente Pues en situaciones Como las que se están viviendo En nuestra ciudad No se ha ido En un municipio De 150 habitantes Se producen En demasía En municipios De 50.000 100.000 habitantes O de mayores dimensiones Pero tienen medios Para hacer frente A esas situaciones Que nosotros no tenemos No solo sucede Con el agua Sino sucede Con los famosos Desarrollo de vivienda Sucede Con otra serie De cuestiones Nosotros no tenemos Un parque de viviendas sociales Como tiene la ciudad De Cáceres Como tiene la ciudad De Banjo O de Almendralejo Otros lugares Es decir Como aquí viene un ciudadano Y tenemos unos servicios sociales Como tienen esas ciudades Con una serie De elementos Incluso en inversiones Por parte de otras administraciones Superiores Que les permiten Dar una respuesta Más eficaz A este tipo de problemas Por lo tanto ¿Cuál es la premisa Que nosotros nos hemos puesto? Bueno pues En el ciclo de eso sí Lo puedo decir Lo todo y públicamente Que ningún ciudadano Se quede sin vivienda O sea ningún ciudadano Todavía que yo se pasen Antes de su vivienda No ha encontrado un lugar Donde pasar la noche Porque este ayuntamiento Va a poner todos los medios De su parte Que al fin y al cabo Son económicos No se lo da a reconocer Para que así sea Y evidentemente Los cortes de agua y luz También en las medidas De nuestras posibilidades Hacemos lo que humanamente podemos Y lo que nuestras cantidades económicas Y nuestro presupuesto Nos permite Le podemos pedir a la empresa No nos vea ningún inconveniente En que se nos notifique De manera semanal O de manera mensual A lo quincenal A qué tipo de personas Se les va a proceder A notificar Que primero hay una serie De notificaciones Al interrumpir El suministro de agua Para evitar Esa situación Y al portavoz Del Partido Socialista La reflexión En voz alta Que compartía En varias cuestiones Decirte Que una ocasión perdida Mire yo No voy a entrar En el debate Acerca de la celebración Del pleno Creo que Es una cuestión Suficientemente Hablada En la pasada sesión No hay ningún inconveniente En sentarnos Y analizar Cuando tienen que ser Los plenos Los asuntos Se informan O se desinforman Conforme Los técnicos Y los tiempos Nos marcan Yo ayer hablaba Con una compañera Alcaldesa De un municipio De Córdoba Que también Es senadora Y le decía Que hoy tenía pleno Y que se celebraban Las comisiones Con una semana De antelación Y me dice Con una semana De antelación Son normales 48 horas Si nosotros queremos Celebrar las comisiones Con una semana De antelación Si ustedes quieren Que me parece Que están en su derecho A tener la información De la comisión Previamente Creanme Que nos estamos yendo A 10-15 días Previos a la celebración Del pleno Que los asuntos Tienen que estar Todos preparados Por lo cual Si además Ya tenemos En sí una fecha Prefijada Es muy difícil Que los asuntos Que quisiéramos Traer al pleno Pues pudiéramos Debatirlo O pudiéramos Debatirlo De manera De manera Correcta Por lo tanto Los plenos Aparte De que es un problema Ustedes Los achacen Todo un problema De agenda Del alcalde Que no es tal Que no es tal Que se puede ser Un elemento más Pero que no es tal No es el argumento Fundamental Para cambiar Las fechas De pleno El tema está Que hay unos plazos Que hay que establecer Y yo me ratifico Y me remito a los técnicos No me estoy equivocando Que es difícil Tener a 12 días O a 13 O a 14 días De la celebración Del pleno Todos los asuntos informados Con toda la documentación Necesaria Para que ustedes No puedan poner además Ningún elemento De juicio Y al pleno Hoy Con la tendría Un pleno Del mes De junio Bueno pues Si no hay ningún asunto ¿Cuál se trata? Con vos me preguntan Si además Yo les digo una cosa Fundamentalmente Y ahí enlazo Y le voy a hacer más reflexión Fundamentalmente Los plenos son Para que se buscan ustedes Fíjese usted Si no es desaprovechada Hoy el pleno El discurso político Que está dado aquí Fíjese Fíjese si no es desaprovechada Si los plenos Son para control Y fiscalización del gobierno O sea Los plenos son Para que se buscan ustedes Las acciones del gobierno Normalmente Todo lo que viene al pleno Está previamente anunciado Se ha dado una rueda de prensa Se debate técnicamente Los plenos son para la oposición Mayoritariamente En un 90% Y se lo dice Hace que ha pasado 8 años En la oposición Dice usted Oportunidad desaprovechada Bueno Para usted no Oportunidad desaprovechada Para mí Que no Que usted me dé aquí Me diga que hay 1200 Por ahí La ciudad Pero usted Usted ha hecho hoy Un discurso político Perfecto O sea Que usted no ha desaprovechado La oportunidad Usted ha hecho hoy su papel Y es de la oposición Los plenos Nunca son desaprovechados Nunca Nunca Los plenos Ustedes también Le pueden dotar el contenido Trae emociones Trae iniciativas Debatámosla Es también labor De la oposición Mantener vivo El control Del gobierno El control del gobierno Por lo tanto Los plenos Tengan los puntos Que tengan el orden del día Nunca son desaprovechados Ustedes y yo Hoy aquí estamos hablando De temas Que afectan A la ciudadanía A estos niños Sean temas De gobierno O temas Que no Sobre las cuestiones Que usted ha puesto Encima de la mesa Casi todas vienen En el mismo sentido De intentar hacer Una reflexión general Que además Conteste las preguntas Que usted ha hecho Un plan de empleo Bueno pues mire Tenemos Algo menos de 1200 parados No lo puedo dar al dato Porque no lo tengo Encima de la mesa Pero se lo puedo trasladar Tenemos menos de 1200 parados Segundo mes consecutivo Este de mayo En el que va a bajar Para nuestra ciudad Bajo en el mes de abril Y ha vuelto a bajar En el mes de mayo Pero evidentemente No son datos 43 personas Si no me equivoco A las de unas 50 personas En el mes de abril Pero evidentemente No son datos Como para estar satisfechos Ni datos como para decir Que estamos en el buen camino Evidentemente Esas 50 personas Que hayan encontrado Un puesto a trabajar En el mes de abril Y esas casi Otras casi 50 No llega tan poco Que hayan encontrado En el mes de mayo Pues estarán satisfechas Pero esos otros 1180 parados Que hay en la ciudad Pues evidentemente Se irán en su línea De desesperación Y de situación mala Pero segunda Segundo mes consecutivo En el que Cae el desempleo En nuestra ciudad Un plan de empleo En el que Nosotros A más llegar al gobierno Sabíamos que había Un problema serio Un problema serio De paro de la ciudad Y evidentemente Entendíamos Que la mejor fórmula Dada Porque para hacer Un plan de empleo Para tomar decisiones En el día de empleo Evidentemente Hay que tener Unas ideas previas De cuál es el mercado A la hora de la ciudad Cuál es la situación De los desemplos de la ciudad Y cuál es el problema Que tenemos en la ciudad Bueno Trujillo No es una isla Dentro de lo que hay En el entorno De Extremadura Y mayoritariamente Tenemos una tasa Muy alta En el personal No cualificado En obras y servicios Fundamentalmente En construcción Y servicios de hostelería Que es donde están Nuestras mayores tasas de paro Estoy hablando Que de esos 1.100 parados Cerca de 900 Pueden ser Esas dos líneas Es decir Con lo cual Hay una baja cualificación Del personal De las personas Que se encuentran En situación de desempleo Y las medidas No pueden ser las mismas Que se denuncia A un buen platillo Bueno Pues en otras localidades Las situaciones de empleo Son diametralmente O de los desempleados Son diametralmente Impuestas Es decir Por lo tanto Primera medida Que nosotros tomamos Poner en marcha Una bolsa amplia Ustedes en el año 2008 Plena crisis económica Con un presupuesto De 12 millones De 12 millones de euros Quitaron la bolsa amplia Porque no había dinero Para la bolsa amplia Y este equipo de gobierno Volvió a ponerla A la bolsa amplia Buscamos dinero De donde pudimos Había Aunque usted diga que no Había Entre devoluciones Deuda a largo plazo Deuda a contrar Etcétera Cerca de 7 millones De euros de deuda Y no me voy a bajar De esa cifra Porque es la realidad Hace dos semanas Devolvimos otros 50 mil euros Del año 2008 De la ley de dependencia Tuvimos que devolver 150 mil euros De un poste Tuvimos que decir Había una deuda importante Y este tipo de gobierno Puso en marcha En bolsa amplia No voy a repetirle Que ustedes participaron De la elaboración De las bases Que ustedes participaron De la mesa Que evaluó Esas Es decir A esas personas Y que evidentemente Eso llevó Un tiempo De aproximadamente 4 o 5 meses Y que desde marzo Del 2012 Este ayuntamiento Ha estado Contratando a personas En base a esa bolsa De empleo Presupuesto del año 2013 El año pasado Entre bolsa de empleo Plan de empleo Experiencia Plan de paro De la educación Y a esas 200 personas Trabalando de modo eventual En el ayuntamiento 200 personas Más 143 personas Fijas Que hay en el ayuntamiento Más 143 personas fijas Que hay en el ayuntamiento Estamos hablando De 343 personas Cuando usted dice Públicamente Al gobierno de comunicación Que el ayuntamiento Tiene que ser El motor de la economía En la ciudad Dígame Que empresa Tiene a 343 trabajadores Dígame Que empresa De la ciudad Tiene a 343 trabajadores Somos El motor de la economía Muy a pesar de esto Porque ese es parte Del problema Que tenemos Ese es parte Del problema Que tenemos Que ahora le haré Una reflexión Sobre esa cuestión 200 personas Trabajando el año pasado Presupuesto del año 2013 100.000 euros Para la bolsa de empleo 77.000 Ejecutados 22.000 disponibles Sumados a los 195.000 Que hemos puesto en marcha De El fondo de cooperación Regional Que cuando terminen Los seis meses De las personas Que empezaron En enero Se contratará A otro número De personas Conforme al presupuesto Nos lo permita Plan de progresión Que se ha vuelto a solicitar Plan de proexperiencia Que al finalizar Que es en marcha Volverá a venir Este año Una ESA Es decir Una ESA De 80.000 euros Y un plan De De empleo Dado por el INE De cerca De 120.000 euros Con lo cual Cerca de 200.000 euros Que han permitido Durante seis meses Trabajar a todos Aquellos planes agrícolas Que había en las ciudades Del mes de enero Hasta el mes De junio Yo Sencillamente Le digo Que No No sabemos Cómo Con dinero público Y Y Y La situación que tenemos Podemos hacerlo Le reitero Y le reto A que me diga Qué ayuntamiento De nuestras dimensiones Está haciendo Lo que estamos haciendo nosotros Le reto Qué empleo Qué ayuntamiento De nuestra ciudad Está haciendo eso Evidentemente No llegamos A los 1.188 Pero es que No vamos a llegar nunca No vamos a llegar nunca No tenemos capacidad económica No somos almaradas Que la central nuclear Le pagaba Cerca de 6 millones de euros En tributos Y que evidentemente Bueno Tiene otras condiciones Diametralmente opuestas Sobre las previsiones De contratación Bolsa de empleo En el mes de junio A EPSA Que llegó ayer Otros 80.000 euros Se presentarán proyectos Y se volverá A trabajar Sobre ellos Habrá otra vez Plan de empleo Experiencia En el mes de octubre O noviembre Que este ayuntamiento Lo utiliza Para el personal Cualificado Que no tenemos Con lo cual También damos una respuesta En parte A esos casi otros 200-300 Que tampoco es que los 200-300 Aparte de los casi 900 Que hay Sin cualificar Sean todos cualificados Con titulación universitaria Pero en plan Prosperiencia Intentamos que esos jóvenes Que tienen una titulación universitaria Tengan un pequeño hueco Para trabajar En el ayuntamiento Y evidentemente Sí que es cierto Que viendo Que no podemos perder Ese capital Humano Que se ha formado En esta tierra Como usted ha dicho En otras ocasiones Que sus padres Han hecho un esfuerzo aquí Y se marchen de la ciudad Una doble línea Se está trabajando Y ya lo adelanto En un plan de empleo En el que En vez de contratar Nosotros directamente Le demos el dinero A las empresas Y sean las empresas Las que contraten Con una serie de condiciones Para además Ir invirtiendo una tendencia Señor Acero Y es que El ayuntamiento No puede seguir teniendo El 90% De sus ingresos De su dinero Destinado a capítulos 1 y 2 Es imposible Y insostenible Y es una cuestión Que hoy me compete a mí Pero mañana le competirá a otro Y lastrará Permanentemente La situación del ayuntamiento Claro Y lecciones de empleo Las puede dar Quien En los últimos años Han sido capaces De generar riqueza Y empleo No por la propia situación Y el Partido Socialista Evidentemente Ha un gran 28 años En esta ciudad Y sí Habrá 52 trabajadores Que estén Especialmente contentos Porque hay 52 trabajadores Que sin pasar Ningún tipo de procedimiento Trabajan en la administración municipal Hay personas que entraron Por un mes Por dos meses Por tres Por un año Por dos Y llevan algunos 15, 20, 17 En una situación absolutamente irregular En una situación irregular Y eso No No, no, no No hay ningún trabajador municipal Desde que está este equipo de gobierno Que no tenga un contrato De prestación o duración determinada No es verdad No es verdad Trabajará gente En el ayuntamiento Como personal de confianza Con contratos temporales Nadie que pueda reclamar Adscritos a un programa Ninguno con un contrato Como hicieron ustedes En fraude de ley 52 52 personas Que evidentemente Quedaron En esa situación Entonces El empleo Evidentemente No depende solo De la administración Tenemos que ser capaces De hacer ver Que El otro día Leía la entrevista Del alcalde de Mérida El pasado lunes Decía El alcalde Que haya sido capaz De generar la situación De desempleo De su ciudad Que me lo diga Porque yo me apunto Y es verdad Pero es que yo No es No es responsabilidad De los alcaldes Generar empleo Es responsabilidad De los alcaldes Y de las instituciones Municipales El tener las condiciones Para que se genere empleo Pero el empleo Lo tienen que generar Los empresarios Y no lo cero Es que al final Si no es Tocuma Podemos contratar A Nosotros podemos decir Ahora Retiramos todos los fondos Retiramos todos los fondos Que tenemos De cualquier cuestión Como usted ha dicho Y lo destinamos Todo a personal Pero Ese personal al final O va a jardines O va a obras O va a cuestiones Para las que se necesita material Y para los que el ayuntamiento Tampoco tiene material Para que trabajen 500 personas Si esa es la realidad Yo no tengo capacidad De tener 400 desbrozadoras Para que todas las entradas De la ciudad Estuvieran en cuestión De una semana Todas las que hay De la ciudad Estuvieran limpias Es decir Que la realidad En la que es Y nuestras condiciones Son las que son Por lo tanto Señor Acero Yo le digo Que evidentemente Bueno pues La situación Del empleo Es complicada Pero creo Que se están dando Los pasos necesarios Para invertir Una tendencia Y eso También se refleja En la puesta en marcha Ese centro de emprendimiento Que queremos que sea El antiguo siglo En el que evidentemente Junto con la universidad Junto con empresas Junto con La administración pública Junto con fundaciones privadas Es decir Seamos capaces De un cambio de tendencia En el que Se pueda invertir En pequeños proyectos No estamos hablando También estamos muy acostumbrados Y eso es una idea También muy defendida Por Izquierda Unida Que solamente Se va a generar empleo Cuando viene una gran empresa A la ciudad Y no es real Las pequeñas empresas También van generando Mucha riqueza Mucho empleo Y idea nueva Es decir Gente que según La ciudad Tiene iniciativa Pues puede Cambiar esa tendencia Y ya les anunció Que el año que viene Los presupuestos Y en esa línea Se está trabajando ya Habrá una partida específica Para apoyar Desde la institución municipal A parte de las que Ya damos Otras instituciones Al emprendimiento Y le digo que además Hay intención de este equipo Que no se lo reitero Porque se lo he dicho anteriormente El combinar Todas esas medidas Que estamos haciendo De empleo Pues con ayuda A las empresas Para que también Ellas contraten Para que no todo Sea el ayuntamiento No todo sea el ayuntamiento Le digo que ya se nos ha notificado La concesión de la ayuda De un plan de comercio A través de la escuela Industrial De la escuela Oficio de Industria En gran parte subvencionado Por los fondos europeos Para intentar Bueno Poner en marcha Y revitalizar El comercio En nuestra ciudad Lo presentaremos En breve Se está barajando La posibilidad De poner en marcha Contratos de emergencia social En base a informes Un contrato por tres meses En base a informes sociales Como le dije En el anterior pleno Y sobre la modificación De la bolsa de empleo Bueno Es una posibilidad Que hasta encima De la mesa Pero que es Tremendamente delicada ¿No? Porque Es decir Podemos volver a presentar Podemos volver a Es decir Dar por cerrada La bolsa de empleo Que se puso en vigor Que se puso en vigor El pasado año En marzo del 2012 Con las últimas contrataciones Que vamos a dar a unión Volver a hacer una Volver a abrir La bolsa de empleo Porque hay gente Que en aquel punto Trabajaba Y ahora no está trabajando Desde que se presentaron Los papeles Que abrió el plazo En octubre del 2011 Pues fíjese Con todos los años Hay situaciones que ya han cambiado Y hay gente Que no se encuentra Dentro de la bolsa de empleo Pero eso también generaría Se lo dije el otro día Eso también generaría Agravios comparativos Es decir Porque los que ahora están En puertas de trabajar Si ven que ahora Que venga la bolsa de empleo Pensarán que lo hacemos Pensarán que lo hacemos Para beneficiar a otros Excluimos a los que ya Están trabajando A lo largo de este año En la bolsa de empleo De esa futura bolsa de empleo O sea Es una cuestión Verdaderamente difícil Que se pueda convocar La mesa Para regalmar Algunas situaciones No tengo ningún inconveniente Y les invito a que A que así Lo hagan Y por lo tanto Estoy en esa En esa tesitura Vuelvo a reiterarle Que es el segundo mes Consecutivo que va Para nuestra ciudad Usted hablaba De la importancia Del sector de la construcción En esas bajadas De paro Consecutivas Que se lleva No solo a nivel local Sino también A nivel autonómico Y nacional Pero yo creo que Están más relacionadas Con un impulso En cierto modo De la obra pública Que empezó a revitalizarse Un poco Que con la construcción En sí Aunque es cierto Que nuestra ciudad Es el sector De la rehabilitación Y reforma Es un sector Importante Y yo coincido Con usted en una cosa Ahí está esa comisión Industrial Hay excesivas trabas En la ciudad Urbanística A la hora De trabajar Y usted que está En la comisión Es consciente de ello O sea No es la voluntad De este equipo de gobierno Es lo que la normativa Que aquí se ha aprobado Anteriormente Nos obliga Y por eso Nosotros hemos pedido Un nuevo plan Que no sé Que usted va a decir Que no es una solución Que a largo plazo Lo sé Pero es la única manera Legal y permanente De cambiar la situación Para facilitar En la medida De nuestras posibilidades El que se sea Más rápido En la construcción Y termino Con una cuestión De la que usted hace referencia El turismo Me habla De una crisis En el sector turístico Que no es ajena A la crisis general Dice ¿Por qué hay menos Pernotaciones en Trujillo? ¿Y por qué hay menos Facturación De los restaurantes En la ciudad? Pues porque viaja Meno gente Los datos de turismo Son así Pero son así aquí Y en el 90% De España Si habla Con cualquier ciudad Que tenga un carácter Turístico como el nuestro Pues se lo puede ratificar Hay una caída Importante Del turismo Pero si le doy un dato Aun habiendo Una caída Importante Del turismo Hay datos Que vuelvo a reiterar Que por primera vez Se analizan los datos También en este ayuntamiento Hay datos Que nos invitan A ser optimistas Hay una Hay una fidelidad Ya se lo he dicho Creo en otra ocasión Del 100% De personas que nos visitan Que son algo más De 200.000 al año No ha habido caída Con respecto a años anteriores Y le puedo dar Estos datos En papel El 90% Son nacionales El 90% Son españoles Y el 10% Extranjeros O turismo internacional El 90% De ese 90% Nacional Otro casi 90% Es Madrid y Sevilla Dos horas De Trujillo Otro dato importante Usted verá Que en el vídeo Que hemos hecho De promoción de la ciudad Que se presentó en Fitur Hacemos referencia A esa idea A dos horas Porque está dentro De esa barrera psicológica Que es El viaje de fin de semana El viaje de Bueno pues De escapada Por decirlo de alguna manera Quien ya viene de vacaciones Pues normalmente A lo mejor hace un viaje De 5 o 6 horas Pero quien se escapa Un fin de semana Desde Madrid Desde Sevilla Que son los dos principales Fuentes de procedencia De nuestros turistas Lo hace Fundamentalmente Por la cercanía El turismo de Madrid Es muy fiel Y se mantiene Y ha caído Un 40% El Andaluz El Andaluz Ha caído Un 40% La tercera unidad Autónoma País Vasco La Puerta es Cataluña En afluencia De visitantes A la ciudad Y hay subidas Muy importantes En todos los sectores Del turismo internacional En gran parte Por el turismo Ornitológico Que sabemos Que estamos trabajando En un plan estratégico Sobre esa cuestión Y en gran parte También por el turismo cultural Que es lo que El turismo internacional demanda Hay una previsión Hay una previsión Del equipo de gobierno Y de las concejales De turismo Para hacer Una campaña Intensa A través de embajadas Y a través de delegaciones Comerciales De los países Donde está aumentando Malamente la procedencia De turistas Y hacerlo de manera original También les hablaremos De ellos Para en definitiva Llamar la atención Y invitar al turista A visitar Nuestra ciudad Pero es cierto Que el turista Que viene Como lo grueso Le digo Un turismo de paso Consume menos Porque como sigue siendo Una parte Un turista Nacional Evidentemente El consumo De la inmensa mayoría De los españoles Se ha retraído Y el consumo Y el consumo Es menos Hablaba usted De la necesidad De la interlocución Con los empresarios Del sector turístico Con todo el sector De la ciudad Creo que Uno de los sectores Empresariales Con los que me has hablado Es con ellos Directores de hoteles De restaurantes De cafetería Del mundo del ocio Lo que pasa Que hemos separado Señor Rafael Y es tremendamente difícil Y es tremendamente difícil Poner de acuerdo A gente Que en una inmensa mayoría De ocasiones Y no es una acusación Y no es normal Busca su interés Local Y no el general Entonces Dice Es una asociación En la que estemos todos No yo El ayuntamiento Ya representa a todos Y yo entiendo Por igual a todos Y las medidas que tomamos Intentamos Que sean beneficiosas Para todos Siempre Evidentemente Cuando se toma una medida Hay alguien que se ve afectado Siempre Y yo desde el equipo Disculpa Si cuando se toma Alguna decisión Alguien se ve afectado Intentamos Que no sea En la Peor manera posible Pero a veces Se toman decisiones Que afectan a alguien Pero yo estoy dispuesto A todo aquello Que ellos necesiten Del ayuntamiento Ponérselo a su disposición Pero siempre En pos del interés general Y no del interés particular Que es un dato Tremendamente importante De ahí De ahí La importancia De las asociaciones De ahí la importancia De las asociaciones Que ellas debatan Que ellos mejor Que nadie Sepan Lo que tienen que hacer Y que sea un interlocutor Valido con la administración Con esto Con cualquiera Usted imagínese Que el gobierno De Extremadura Antes o ahora Tuviera que unirse Con cada uno De los empresarios Del sector Del transporte Se volvería lo común Hay una asociación Que es con la que se negocia La cuestión de educación La cuestión De las líneas Etcétera Etcétera Que si no Es francamente difícil Si no hacemos la guerra Cada uno por nuestro lado Y no llegamos Al objetivo común Que es la mejora Del turismo En nuestra ciudad Yo creo Que hay que mejorar Muchas cosas Creo que no hay que tener Miedo a los cambios Creo que no hay que tener Miedo a las innovaciones Me alegro de que haya Una nueva jornada De gente joven Que esté dando el paso Al frente En el sector turístico En la ciudad Y yo creo que los resultados De que están dando Y son positivos Y yo creo que lo que hay Es que tener una mentalidad De que aquí estamos Todos para lo mismo Y superar esa barrera Que algunos han impuesto En esta ciudad Que hijo conmigo O contra mí A este alcalde Le han recogido firma Los hosteleros A este alcalde Le han criticado públicamente Pero este alcalde Por eso no ha dejado De unirse con nadie Ni ha castigado a nadie Y aunque no sea verdad Que lo hiciéramos otros Ni tan siquiera lo ha dicho Que el simple hecho De decirle Que me voy a acordar de mí Ya era suficiente Para que la percepción De la persona Que la persona quedara Que cualquier medida Que se tomara Iba en esa línea Y yo se lo garantizo Que yo trabajo Todos los días Todos los días Porque a esta ciudad Venía una gente Y se lo digo de verdad Un esfuerzo de promoción Más grande Que el que estamos haciendo Es imposible Y con menos dinero Y con menos dinero Revistas, medios de comunicación Redes sociales Intentando a nivel internacional No hay delegación De cualquier sitio que venga De cualquier característica Que no estemos intentando Mostrarle la ciudad A enseñársela Para que evidentemente Se venda la imagen De nuestra ciudad Y aumente el número De turistas Pero superando una idea Y es que La administración pública Se lo reitero Está aquí Para apoyar al empresario Pero no para decirle Al empresario Lo que tiene que hacer Yo no se lo voy a decir nunca Yo tomaré medidas Que intenten favorecer A los empresarios Y al menos me equivoco Pero evidentemente Nosotros lo que pretendemos Es que le sean A los empresarios Los verdaderos protagonistas De verdad El socialismo Lucha muchos años En esa tierra En esta tierra Y eso hay que reconocérselo Porque se olvidará Al caciquín Porque aquí no hubiera Un señorito Que fuera el que mandara Al que todo el mundo Fuera a pedirle A decirle Mire mi mujer Se ha puesto mal Usted que conoce al médico De tal Usted ha vivido eso como yo Que somos de pueblo Y de un pueblo Donde ha habido muchos De esos personajes Y de un fulanito Que ya el teléfono Llamaba a Madrid No se preocupe y tal Pues ahora en la administración Y usted lo sabe Ya se lo he dicho Es una desgracia Pero es así Y yo no quiero Que nadie que venga aquí Piense que a esta institución O que a este alcalde Le debe nada Porque yo lo único Que estoy haciendo Es cumplir con mi obligación Democrática De atender a los ciudadanos Por lo tanto No queramos Que el ayuntamiento Este en tantos sitios No queramos que sea El ayuntamiento el que promueva El ayuntamiento está Está Y lo saben los ciudadanos Pero lo reitero públicamente Creo que en mi nombre Y en el de los 13 gozales Estamos aquí Estamos Para que los ciudadanos Quieren y nos pidan Y más Para los que generan Marqueza y empleo Pero lo vuelvo a repetir En voz del interés general Y no pensando Que el ayuntamiento Tiene que hacer las cosas Yo puedo colaborar Yo puedo colaborar Pero los protagonistas Del cambio Tienen que ser un ciudadano Y ese es un paso Muy importante Que tenemos que dar En Trujillo Yo creo que esa es una consecuencia Que la crisis Evidentemente Nos está mostrando Que tiene que ser así Y en esa línea En la que nosotros Vamos a trabajar Creo que le he contestado A todo lo que usted Ha dicho Y por lo tanto Ah, perdón Sí Me ha comentado también La feria de la caza En el puente de todos los santos Se lo iba a responder Si es que Puente de los santos Si es que es lo mismo Si es que la feria de la caza La organizamos nosotros O hay interés De alguien En que sea aquí La feria de la caza Ya lo digo públicamente Si algún empresario Del sector cinegético Que en la ciudad lo hay Requiere instalaciones Requiere de apoyo Que venga Que sea mayor El protagonista Y nosotros Hacemos la feria de la caza La feria del queso Es un éxito Porque los queseros Quieren que sea un éxito Y la feria de los ganaderos No es un éxito Porque los ganaderos No quieren que sea un éxito Porque no quieren venir Porque no es rentable venir Porque no quieren venir Si los ganaderos quisieran venir La feria de la ganadera Sería un éxito Pero hay un problema real Preguntan los veterinarios Preguntan a la gente O sea Hay falta de implicación En la feria de la ganadera Por los motivos que sean Porque las instalaciones No sean las mejores Porque las situaciones económicas No sean las mejores No, la fecha es en la que ellos quieren Ahí sí que les aseguro Que no hay posibilidad Lo único Que no querían la fecha De la feria de la ganadera Es el mundo del caballo Por la cuestión de SICAP Y ya les anunció Que ningún campeonato Que se celebre en España A lo largo del año Va a ser puntual Para estar en SICAP Con lo cual Ya no hay ese miedo Que había de que los campeonatos Que se celebraran aquí Pero el resto de asociaciones ganaderas Se lo digo Hasta cuando el alcalde Anunció el año pasado Como presidente de la institución Que íbamos a adelantar La celebración de la feria A finales de octubre A principios de noviembre Ha habido sus más y sus menos Por parte de FEA Que es la federación Que reúne a las asociaciones ganaderas De España Para que se cambie la fecha La fecha es la que ellos quieren Simplemente es que Bueno, pues el sector del campo Está en una circunstancia Demetralmente opuesta A lo que están otros sectores Entonces la feria cinegética El ayuntamiento Claro que hemos podido Usar posibilidad Y de otras muchas cosas Pero yo pido desde aquí A la iniciativa privada Que aquí están instalaciones Y todo el apoyo institucional Del ayuntamiento Para que se celebre Pero lo que yo puedo pedir Es que yo también Me embarque a hacerle A una feria de caza Porque eso entonces No cuadra Con la reflexión Que usted ha hecho De que quitemos De otras partidas Para destinarla a esas Cualquier cosa que se obedece Por parte del ayuntamiento Vale dinero Vale dinero Y no poco señor Aferro Usted lo sabe Y no poco Mucho Entonces es difícil Porque usted ha dicho Y termino con esa reflexión Prioricemos Podemos renunciar a algunas cosas Lo intentamos Lo intentamos renunciar A todo lo que podemos Pero intentamos también Intentamos también Que la ciudad Este viva Usted me ha dicho En una ocasión Es que da pena Pues es que es verdad Entonces Si tan siquiera quitamos Lo que es la actividad Del pueblo Entonces ya sí que Como decía Ahora los que nos hundiremos En un mar de luto Y nos dedicaremos a llorar Y no haremos Absolutamente nada La situación es dramática Es dramática aquí Y en todo el país Pero tenemos que seguir avanzando Y nosotros a nadie Que nos está pasando mal Intentamos dejarles abandonar Nada más Y muchas gracias Sobre Se levanta la sesión Sobre el orden del día Una cuestión de alguien del público Sí Dígame Normalmente Las nueve preguntas Son en relación A los puntos De la orden del día Hoy me imagino Que la temática Podrá ser un poco libre A los nueve puntos del día Mi pregunta Va en relación Al tema de los pactos Es evidente Que con la lluvia De esta época Y tal La cantidad de pactos Ha decorado Al equipo de limpieza Entonces Quería saber Si tienen pensado En tomar alguna medida Al respecto Contratando a una gente Para el OCHEJOS Este proceso O lo van a dejar así Esperar que pase Como hay que Se está haciendo Una intervención Por zona Creo que ayer venía En la prensa Que Ahora la mayoría De efectivos Están en pago Exactamente Porque es el que tiene Mayor riesgo Por su situación Evidentemente De incendios Y por eso A lo mejor Tal vez se ven Ahora menos efectivos En Trujillo Pero hay una planificación Por zonas Evidentemente De cómo se va Limpiando Los pactos De la ciudad Evidentemente La lluvia Y aparte la lluvia No solo la falta De personal Que con el AESA Y con Bolsa de Empleo Podríamos tener 15, 20 O decir Destinar a 50 Es que no tenemos Medios físicos Suficientes Es que no tengo capacidad De tener 50 Desgrosadoras No lo tengo No tengo capacidad Económica Por eso Es muy importante Que seamos efectivos En la prestación De servicios Es decir Que seamos capaces Porque el servicio De basura Y yo sé que Los pactos Los calles Los perales Todas las entradas De la ciudad Claro Es una cuantía Importante Que como bien Dicho su compañero Si la detraemos De algún otro lugar No tenemos Para generar empleo Pero evidentemente No se preocupe Que la cuestión De los pactos Se irá limpiando Se irá limpiando Conforme podamos Todas las zonas Es nuestra intención Es nuestra intención Pero yo aquí sí Que hago Que ya también Lo hice otro día Una pequeña reflexión Y es la necesidad De Que se curen Y se traten Determinadas zonas Es decir Que hay zonas En las que Yo creo que No podemos estar De manera reiterada Limpiando los pactos Porque al final Claro Es que Es decir Es absurdo Lo que pasa Es que las cuestiones Medioambientales Tampoco permiten Que todas las zonas Puedan ser tratadas Con esos productos Que nos llevan A esa limpieza De acuerdo Pues sin ningún asunto Más que tratar Sí Díaz Sí ¿Quiere hablar Sobre el desarrollo De los elementos De la libertad Sí ¿Quiere hablar? Sí Bueno, lo de hecho Muy mal Supongo más o menos Unos diez minutos Porque intentaré De recapio Vamos a ver Venimos observando Desde hace varias semanas Unas diferencias De opinión Entre el equipo de gobierno Y los miembros De la oposición Con respecto A la idoneidad De la planificación Y realización De los plenos Ordinarios y extraordinarios En concreto Desde el grupo De profesores De la institución De varios plenos Que esta variación De fecha Sobre la planificación De las sesiones Lo consideran La falta de respeto Hacia el resto De los grupos Y corporaciones Así como para los Miembros Ya que les es imposible Saber cuándo se celebran Los plenos Con la suficiente alteración Sobre lo mismo El portavoz De izquierda De la Unidad Sí Es manifestor En el pleno Del 29 de mayo De 2013 Que dado Que es casi imposible Hacer enboche Cualquier tipo De aportación Puesto que no se puede Recofer Y tiene que venir Previamente Ya aprobada En la comisión Mi grupo No va a hacer Ningún tipo De aportación Esta situación Que claramente Es perjudicial Para el cumplimiento De la ley De bases de régimen local El reglamento De organización De saneamiento Y régimen jurídico De las entidades locales La constitución Y el reglamento De participación Cidadana Aprobado Por este pleno El 24 de junio De 2010 Hace que sea urgente Llevar a término Las propuestas Hechas por el alcalde Al resto de grupos En sesión Del 29 de mayo Pasado En concreto Son Reunirse Para marcar Unas nuevas fechas De los plenos Ordinarios Y establecer Un reglamento De funcionamiento Del pleno Como aportación Por mi parte A la hora De establecer Un nuevo calendario De plenos Ordinarios Comentarles Que si las sesiones Plenarias del Senado Para el segundo semestre Siguen siendo Los martes y miércoles De las segundas Y cuartas semanas De mes Siempre queda libre La tercera semana Para poder ubicar La fecha de plenos En el frío Con respecto A la hora De inicio Y a día De su celebración Las 18 horas Y los lunes O los viernes Pueden ser De menos perjudiciales Para las obligaciones Privadas De los miembros De la corporación Esta situación No de todo favor Algo El correcto desarrollo De la gestión municipal Es la que me ha llevado A efectuar A un análisis De la misma Con el fin De colaborar En el acercamiento De posturas Entre los miembros De esta corporación Aportándoles La visión De un ciudadano Que asiza A los plenos Y no es capaz De entender Cómo no será La solución Inmediata A tales diferencias Por dos motivos Uno Para beneficio De la imagen De los integrantes De la misma Y otro Por la mejora De la gestión Que les tienen Encomendado a usted De los ciudadanos De Trujillo Si es que cabe Este es el análisis Desde el día 1 de enero De 2013 Al 5 de junio De 2013 El ayuntamiento De Trujillo Ha celebrado Dos plenos Ordinarios Coincidentes En fecha Con las sesiones Plenarias Del Senado Los días 27 de marzo Y 5 de junio A fecha de hoy Y en base Al artículo 46 De la ley De los meses En que la ley No obliga a ello Por lo que Podrían haber sido 3 Los celebrados De carácter Extraordinario Han sido 5 Se realizan Más plenos Ordinarios De los Completados Contemplados Por la ley Por lo tanto Deberían de haber sido 6 plenos Extraordinarios Y solo 3 de hoy La actividad De la corporación De Trujillo Está con un 166% Por encima Del mínimo Que la ley Marca Con respecto Al número De plenos Obligatorios Pues en total Se han realizado 5 más De lo que Están reglamentados Por el periodo De los años El tiempo Medio De duración De todos Los plenos Analizados Excluido Dedicado A José María Pérez De Rasta Y Marbae Es de 1 hora Y 30 minutos Llegado a este punto He hecho Un análisis Comparativo Con los vídeos De otros Ayuntamientos Del resto de España Tanto El número De habitantes Tipo De pleno Número de plenos Y duración Media De los mismos Son 9 Poblaciones Son Almonte Isla Cristina Chipiona Guardamar Ciudad Rodrigo Lleves Cheste Coria Y Zafra El que menos población Tiene Son 2.000 habitantes Entre masivos 22 El resultado Medio De este Análisis Da Que La duración Media De los plenos Son de 3 horas Y De 30 minutos Bien La muestra Elegida De eternamente No es suficiente Evidentemente Con 9 Ayuntamientos No representativa Para la comparación Con los datos De Trujillo Pero sí Que puede servir Para interlateral Los segmentos De población Con el tiempo Medio por pleno En cada caso Y con ello Poder ubicar La realidad De Trujillo Para ello Hay que barajar Además del número De miembros De la corporación Que corresponde A cada ayuntamiento Conunciando los intérvalos De población Y que puede hacer Variar el desarrollo De la gestión global Y la de los plenos En particular Como es sabido Los intérvalos Son de 5.001 A 10.000 13 miembros Y desde 10.001 A 20.000 Son 17 miembros De la corporación La duración media De los plenos De la muestra Es de 3 horas Y 30 minutos También he observado En este análisis Bastantes más vídeos De los plenos De otros ayuntamientos Sin entrar en detalles De dimensiones De la ayuntamiento Pero hay una coincidencia Con el estudio El tiempo de duración Del pleno Que es lo más frecuencia Se observa Está en el entorno De las 3 horas Si tenemos en cuenta Que en este análisis La media de tiempo Por pleno Está en 3 horas y media 3 horas y media Y la moda En 3 horas Esto lo comparamos Con la media de Trujillo Que está en una hora Con 30 minutos Podremos concluir Que quizá Reducción del número De plenos Como consecuencia Nos daría La acción de los mismos Sin mirada A la de la análisis Como comentario Fuera de la análisis Cada vez Que he observado Plenos De más de 7 horas Y los de duración De 6 horas Son bastante Frecuentes Lógicamente En poblaciones De mayor población El caso curioso De ver Son los del ayuntamiento De 3 cámaras Que se lo recomiendo También he observado En los vídeos De otras poblaciones Que los plenos No se desarrollan Con la misma estructura Que los de Trujillo En unos hay mucho más debate Pues analizan Pormenorizadamente En el pleno Los puntos Del orden del día Eso Es debido A consecuencia De que no tratan Los casos En comisiones previas Y si lo hacen En los plenos Con lo cual El público asistente Y que conoce Que y cómo Gestiona la corporación A la vez Que puede participar Activamente Con sus propuestas En los procedimientos De elaboración De las disposiciones Administrativas Que les acerque Como recoge Del artículo 105 De la Constitución Y todo ello Ante su aprobación Definitiva Antes de su aprobación Definitiva Por el pleno Otra cuestión A tener en cuenta Es la hora de inicio De los plenos Pues esta condiciona La duración del mismo En todo el análisis Efectuado Es frecuente ver Que estos comienzan Al redor de las 18 horas Pues al estar fuera De gran parte De los aires laborales Y escolares Crea menos problemática A los miembros De la corporación Y con ello Se pueden alargar más Con la consiguiente reducción Del número De sesiones También existen Ayuntamientos Que tienen un tipo máximo Fijado por cada intervención Así como la costumbre De presentar mociones Al pleno Para que este Inste al gobierno central A la modificación De normas Disposiciones Leyes Asimismo Y para dejar constancia De las propuestas Ruegos y preguntas De los ciudadanos Tienen instalado Un micrófono A través del cual Los medios de comunicación Les queda constancia De las intervenciones Del público Así como para que El resto de asistentes Al pleno Conozcan las listas Y acaba Como comentario propio A la vez coincidente Con el de otros ciudadanos Comentarles que con frecuencia Es difícil Comprender lo que ustedes dicen En los plenos Ya que la terminología En que establecen Sus diálogos Son muy debidos Por lo que es preciso A la hora de establecer Un reglamento Abordar este apartado Si es que se quiere Conseguir la voluntad Del alcalde La de la participación Activa De los ciudadanos Por hoy nada más Como siempre Tengo a su disposición Para colaborar En su gestión De forma especial En lo referente Al desarrollo Del reglamento De participación ciudadana Que a mi entender Debe sustentarse De forma importante En los medios informáticos Lo que hará posible Desarrollar Un nuevo marco De relación ciudadana De instituciones Más abiertas Directos Participativos Y de cogestión Gracias por llevarlo Muchas gracias El secretario Quiere tomar la palabra Sobre esta cuestión Sí Me parece Fantástico Quería darle la enhorabuena Por el tiempo Que le habrá llevado esto Todos los datos Que da Más o menos Lo mismo que hace usted Lo hago yo también O sea que yo no lo pongo públicamente Porque no es mi papel No estoy aquí como ciudadano normal Y simplemente Quería darle la enhorabuena Por haber trabajado El derecho administrativo Haberse mirado a las leyes 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 Bueno Yo Agradecer a A los dos intervinientes Sus aportaciones Andrés Porque bueno Evidentemente Son una Una reflexión Muy trabajada Como ha dicho el secretario Sobre la cuestión Que Creo que el secretario Se la puede entrar Y la puede tener en cuenta Y agradecer también A la anterior interviniente El tono De la intervención En el buen sentido De bueno Pues Llamar la atención Sobre la cuestión Que en definitiva Para esa es la La crítica Municipal Y para su agencia Que sirve en los plenos Para una Para un control ¿No? De la acción Del gobierno Sin más No hay tantos que tratar Así que Se levanta la sesión De la acción De la acción